Hola mi gente bella, el día de hoy les voy a enseñar a hacer harina de avena para que puedan preparar toda la pastelería que quieran sin harina de trigo y mucho más saludable. Miren, yo voy a utilizar una bolsadita de arena y la vamos a incorporar en la licuadora toda vez que no tenga una trituradora. Trata de hacerlo en pequeñas porciones para que no se te sature la licuadora. Si ves que algunas hojuelas todavía siguen enteras, revuelve con una cuchara una vez tengas la licuadora apagada y vuelve a licuar. Una vez termines, vacíalo, miren la harinita como nos quedó. Ahorita vamos a ver como nos queda al final. Gente, miren que las paredes me quedó un poco ahí pegado de harina y no queremos que la licuadora se nos dañe. Entonces le vamos a aplicar un poquito de agua para sacar toda esa avena que quedó en la copa de la licuadora. Listo, miren, ya soltó. Entonces como ya soltó y si podemos lavar la licuadora. Entonces miren, miren, nos quedó muy limpia así que no le ha pasado nada a esta licuadora. ¿Cómo quedó? Pues veo que aquí quedó como unas semillitas de avena, pero la vamos a colar para tamizar la harina y pues para que no nos queden esas que quedaron como enteritas. De pronto a la hora de tamizarlos te queden algunas hojuelas enteras, pero no importa. Puedes volverlas a colocar en la licuadora o reutilizarlas para alguna otra receta. Así ha quedado pura harinita. Aquí pues fue esta partecita, fue como los que me quedaron de la licuadora. Los traté de colar, pero pues algunos estaban un poco grandes. Así que si te pasa lo mismo, pues guárdalos y los utilizas para alguna mascarilla. Así que no importa. Pero miren, así está. Ideal para hacer algún postre. Delicioso, algún pastelito, algún pancito liviano, sin harina, sin gluten. Muy bueno. Bueno mi gente bella, si les ha gustado este video no olviden suscribirse y darle like. Enjoy and subscribe. Las huellas de Mille.